Mira, y bajando entre los pinares, nos encontramos ahí, mira, una playica, entre los pinares, allí eso, el Cabo Udra que antes veíamos al lejos, ahora está más cerquita ya, esa es la playa que creo que se llama Ancoradouro o Ancoradouro o alguna cosa así, y veis por aquí por el borde de tal, de la costa, costeando, va el Caminillo, veis, yo vengo por aquí, he rodeado por los árboles y los pinos y esas cosas esas. Está habiendo carteles, hay muchos carteles aquí, no solamente es la Junta Andalucía la que pone los carteles, los pone entorzados, qué lástima, pero bueno, así también se informa uno un poco y resulta que parece que por aquí hay ardillas, hay ardillas, lo que pasa es que serán muy difíciles de encontrar, yo unas piñas no las toco, por si acaso, pasa cualquier cosa, entonces, las ardillas no van a venir a por mí. Aunque las ardillas comen piñas, los piñones, las piñas, parece ser, según me he informado yo en los carteles informativos. Mira, mira, un árbol extraño, que cubre el camino. Mira, si llueve, métete debajo de un árbol, pero si hay rayos y tormentas, no te metas debajo del árbol, porque te puedes electrocutar. Mira, mira, está abierto, qué bonito, Cabo Udra, Playa Ancoradouro, yo ahora voy a ir por ahí, buscando a mi primo, no sé, habéis visto, yo no sé si se aprecia en el vídeo, pero hay neblina, hay una neblina, pero una pedazo de neblina buena. Mira, ahí arriba el monte, pero no sé si lo veis, está todo enneblinado, enneblinado, enneblinado. Eso es porque en Tinalicia siempre hay muchas humedades. Vamos a ir para allá. No, para abajo no voy. Voy para arriba, arriba y por ahí, por el cabo, hacia el cabo, que vamos a llegar después. Anda, seguimos camino. Mira qué camino más bonito. Mira, 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 mira